Muy buenas noches. Buenas noches. ¿La Biblia es qué dijo el canto? Palabra de vida. A ver cuántos andan en esa palabra de vida. Quiero verlo ahí. ¿Me damos amén? Amén. ¿O dos? Amén. Hay unos más modernos, otros todavía andamos con el libro, vean. Hay otros que allí andan con su iPhone, con su iPad. ¿Quiénes andan su Biblia en sus aparatitos electrónicos? Levanten la mano, a ver. Muy bien, muy bien. Mucha ciencia ya. Está muy avanzado. Así que los que estamos un poquito más atrasaditos, nos vamos a acercar a ellos a pedirles guía, vean. Vamos a pedirnos que nos ayuden a actualizarnos. Muy bien. Vamos a empezar y vamos a leer del Evangelio de San Marcos en el capítulo 12, versículos 28 al 34. Mientras buscan la lectura, San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. Impunda, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que sepamos dominar nuestro egoísmo y secundar las inspiraciones que nos vienen del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Un letrado que escuchó la discusión y al ver lo acertado de la respuesta se acercó y le preguntó, ¿Cuál es el precepto más importante? Jesús respondió, el más importante es, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas sus fuerzas. El segundo es, amarás al prójimo como a ti mismo. No hay mandamientos mayor que este. El letrado le respondió, muy bien, maestro. Es verdad lo que dices. El Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido acertadamente le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Podemos sentarnos, hermanos. ¿Estamos en el Evangelio según San? Amar. Muy bien. Quiero leerles una partecita textual de la reflexión. En este Evangelio de hoy, los escribas y los doctores quieren saber de Jesús cuál es el mayor de los mandamientos. Hoy, también mucha gente, queremos saber qué es lo más importante en la religión. Algunos dicen, ser bautizado. Otros, la oración. Otros dicen, ir a misa o participar en el culto del domingo. Otros, amar al prójimo y luchar por un mundo más justo. Otros se preocupan solo de las apariencias y de los cargos de la iglesia. Quería leérselos así, textualmente. Yo, en alguna partecita, me sentí identificada. No sé ustedes. Pero, esta cita bíblica de San Marcos es demasiado, demasiado amplia. Voy a tratar de enfocarme en unas dos cositas. Para que, poco pelo y bien peinado. Pero bien peinado, vean. ¿Quién le preguntó a Jesús? Jesús empieza con una pregunta. Este doctor de la ley ya había oído hablar a Jesús antes. Y dijo, ¡guau! ¡Qué hombre tan inteligente! ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¡Qué hombre tan inteligente! Entonces, él no se quería quedar con la duda. Porque los judíos sabemos que ellos practicaban demasiado las leyes. Ellos estaban con la... Se saben la Biblia. Se saben todo. La... No, no es la... La Torá. La Torá. Sí, la Torá. Se la saben de principio a fin. Ellos se saben sus leyes al pie de la letra. Entonces, él solo quería saber la respuesta de Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le contesta con una lectura también de la Biblia. Que la podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Para los que tienen la Biblia que es palabra de vida, palabra de Dios. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 5. ¿Cómo le contesta Jesús? ¿Cómo? El primero le dijo, amarás al Señor tu Dios. Cuando a mí me ha tocado animar, yo creo que tal vez algunos se acuerdan, siempre me gusta invitarlos a la alabanza con la garganta, con los ojos, con los oídos, con el cuerpo, con las manos, con las piernas, con los brazos. Amarás al Señor tu Dios, con todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Con todo lo de afuera y con todo lo de adentro, pero con todas las fuerzas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso, alabamos al Señor. Ahí estamos cumpliendo ese mandamiento del amor, de una manera, de una manera. Vamos bien, vea. Entonces le dice Jesús, pero también el siguiente es el segundo mandamiento. ¿Qué le dijo Jesús? Amarás al prójimo como a ti mismo. Eso está en Levítico 19, 18. Ahí es donde viene el problema. Porque es bien rico, gritar, cantar, algunas gritamos, otros cantan, unos tocan el instrumento, alabamos, danzamos, hacemos dinámicas para el Señor. Y somos felices alabando al Señor. ¿Sí o no? Amén. Y somos felices alabando al Señor. Amén. Amén. Entonces, aquí es donde viene el problema. Que le dice Jesús, pero esto no va solito, porque amar a Dios, yo amo a Dios y es bien fácil. Aquí en el grupo me están viendo que yo amo a Dios porque yo alabo, yo bailo y nunca me han visto bailar, ¿verdad? Pero acá en el grupo no me ven que me muevo, o sí. Entonces, es muy fácil. ¿Cuándo es que viene el problema? Cuando es la otra manera como vas a amar al Señor tu Dios. Amando al prójimo como a usted mismo. Jenny, usted va a amar a todos los hermanitos del grupo, así como usted se cuide y se ama a usted misma. Igual a los Jenny y todos los nombres de cada uno de ustedes. Blanco, coma, usted va a amar a su prójimo como se ama a usted mismo. Ahí en el espacio en blanco ponen su nombre, por favor. Entonces, allí es cuando viene a hacerse un poquito más complicado el mandamiento. ¿Por qué será? Levanten la mano quienes aman a todos los prójimos como a ustedes mismos. ¿Solo una levantó la mano? ¿Qué pasó? Allá veo otra manito, pero una manito chiquitita. Mi corazón preciosa. Démosle un fuerte aplauso al niño. Es porque tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Amén. Entonces, Jesús dice, ¿cómo vas a amar a Dios? Amando al prójimo. Y como ejemplo, la práctica más grande y la observancia más grande que tenían en aquel tiempo los judíos, entre ellas estaban los diez mandamientos. ¿Qué pasa con los diez mandamientos? ¿Quién se sabe los diez mandamientos? ¿Cuál es el, ya sabemos, el primero, vean? Amar a Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas. No tomarás el santo nombre de Dios. Número dos, no tomarás el nombre de Dios en vano. Número tres, santificarás la fiesta. Es un tres, un facilito. Pero solo un tres. ¿Y los otros siete? Son para el próximo. En los otros siete son solo para que lo vivamos con nuestro prójimo. Son siete. Más de la mitad. La mitad más uno. Entonces, Dios sabía que no iba a estar tan fácil la cosa. Entonces, dice, los tres primeros mandamientos se refieren a los deberes que tenemos para con Dios. Amamos a Dios, no juramos el nombre de Dios en vano, no lo tomamos en vano, a Dios lo tomamos siempre muy en serio. Y santificamos las fiestas, venimos a misa, vamos a todas las solemnidades, si hay novenas, andamos todas las novenas, si hay rosarios, todos los rosarios, si hay tres asambleas en la semana, vamos a las tres asambleas, y es fácil. Y luego, los otros siete, primero, que vamos a vivir con el prójimo, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Por qué haces la cara así? Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás actos impuros, no robarás. No dirás falso testimonio, ni mentirás. No desearás la mujer o varón de tu prójimo. Ah, creyeron que no iba a decir lo demás. No codiciarás los bienes ajenos. Son siete. Siete. ¿Y por qué se los quise traer ahora? Porque estamos en cuaresma, ¿verdad? ¿Estamos en cuaresma? Sí, estamos en cuaresma. Estamos en prepararnos para celebrar el misterio pascual, para volver a vivir y recordar todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa con esos diez mandamientos cuando nosotros faltamos a esos mandamientos? Estamos volviendo a clavar a nuestro Señor, a coronar a nuestro Señor, a latigar a nuestro Señor, a escupir a nuestro Señor. Acuérdense que ya me dijeron que toman el nombre de Dios muy en serio. Entonces, si tomamos el nombre de Dios en serio, santificamos el nombre de Dios, esto nos va a llevar a cumplir los otros siete mandamientos. No mentir, no robar, también le robamos al Señor, porque nos cuesta apartar el lugar para orar, apartar el lugar para ir a la misa tal vez el día de semana, para recibirlo, para ir a acompañarlo en el Sagrario, para leer la Biblia. Le robamos tiempo también. Y Jesús 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 le robamos tiempo también. En dos. ¿Cómo vas a cumplir el primero? Practicándolo con el segundo. Practicándolo con el segundo. Cuando Jesús le contesta al Maestro de la Ley, nos manda para, Mateo 7.12. Mateo 7.12. Pila con la Biblia. ¿Qué dice Mateo 7.12? Me lo tienen que saber de memoria. La regla de oro. Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Todo lo que quieran que los hombres les hagan, háganmelo ustedes a ellos. O sea, traten a los demás. En otras versiones, en otras Biblias dice, traten a los demás de la manera como ustedes quieren ser tratados. Deberíamos de vivir todos bajo esa regla de oro. A esa conclusión me lleva a mí estos dos mandamientos. A la regla de oro. Vuelvo al cuarto mandamiento. Papás y mamás. ¿A dónde empiezan los mandamientos de la vida que se refieren a los deberes que tenemos con el prójimo? En el cuarto mandamiento. Honrar a padre y madre. ¿Quiénes somos los encargados de que los otros mandamientos se cumplan? Papá y mamá. Desde la casa. Si papá y mamá le enseñan al hijo, le enseñamos al hijo que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas, pero no solo le vamos a decir, hijo, apréndase los mandamientos porque dijo la maestra. Hijo, apréndase los mandamientos porque es que nosotros somos católicos y tenemos que aprendernos los mandamientos. No. Vamos a mostrarle con nuestra vida a nuestros hijos que yo amo como mamá. Yo amo a Dios sobre todas las cosas. Como papá, yo amo a Dios sobre todas las cosas. Que no hay que tomar el nombre de Dios en vano, así como nosotros ya lo estamos tomando en serio. Entonces así se lo vamos a transmitir y se lo vamos a heredar a nuestros hijos. Y vamos a santificar la fiesta junto con nuestros hijos, aunque renieguen, aunque le lleguen a preguntar. Y tengo que ir ahora, porque ya a veces pasa, a veces pasa, yo lo entiendo, créanme, de verdad. Y tengo que ir ahora y mañana también. Nuestros hijos van a aprender de nuestro ejemplo, van a aprender de lo que vean que hacemos nosotros. Mamás, vamos a ser las mujeres que queramos que nuestras hijas sean el día de mañana. Papás, vamos a ser los hombres que queramos que nuestros hijos sean el día de mañana. ¿Para qué? Para que desde ahí se empiecen a cumplir los mandamientos y a formar valores, a formar niños que tengan temor de Dios. Y que se les haga fácil cumplir los otros seis mandamientos. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Más o menos? ¿Más o menos o sí o no? Sí. Tenían que decir. No se sientan comprometidos. Hoy diríamos que la práctica del amor es más importante. Hay que hacerlo todo con amor. Hay que mostrarnos con amor. Hay que transmitir con amor. Amor de Dios, con caridad. También les traje los mandamientos, como ya les había dicho que estamos en cuaresma, para que veamos cómo vamos con el cumplimiento de los mandamientos. Y si estamos por ahí faltando algunos, pues ahorita es el chance de que nos volvamos a subir al tren para seguir en camino a la construcción del reino de nuestro Señor. Hoy diríamos, dije, ya dije eso, que las novenas, las promesas, las misas, los rezos y las procesiones. O sea, todos los holocaustos y todos los sacrificios, dijo al final el que le preguntó a Jesús, no son tan importantes como vivir el amor. O sea, que no es estar aquí como ya les había dicho en las novenas, en los rezos, en todas las cosas habidas y por haber de la iglesia, vivir en la iglesia, sino que es practicar el amor. En resumen, el reino de Jesús confirma la conclusión y que consiste en que el reino de Dios consiste en unir los dos amores. ¿Cuáles son esos dos amores? El primero que es el amor a Dios y el segundo que es el amor al prójimo. Esos tienen que ser nuestros dos grandes amores. Y esto se va a mirar de la manera como nosotros vivimos, también en comunidad. En comunidad. De estos dos mandamientos también, vemos en San Mateo capítulo 22, versículo 40, no se duerman, abran la Biblia y me lo leen, por favor, en voz fuerte y potente. Mateo 22, versículo 40. ¿De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas? De estos dos mandamientos dependen todas las leyes y los profetas. Cuidado también, porque hay que fijarse que uno cumple mucho las leyes de santificar las fiestas, de venir a misa, pero no cumulga. Perdónenme, 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 ya que vine. Por ahí vamos con los mandamientos. Por ahí vamos. En el Antiguo Testamento, el criterio del amor al prójimo era amar al prójimo como a sí mismo. En el Nuevo Testamento, Jesús le pone el sentido del amor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo los he amado. San Juan 15, 12, 13. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a cumplir? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros como buenos cristianos que somos? Amar al prójimo como Jesús nos amó. ¿Ya se acuerdan, vean? Blanco ama al prójimo como a mí misma. En el camino seguro para llegar a la convivencia más justa y más fraterna. Y les voy a dejar una cita bíblica que es Primera de Juan, otra. Capítulo 4, versículo 20. Primera de Juan, 4, 20. Palabra de Dios. ¿Cuál mandamiento, ya? El 8. No mentiras. Hagamos nuestra... El mandamiento de Jesús, el mandamiento del amor. No es fácil. No es fácil. Pero pongámosle todos los ingredientes. Y en especial, encomendémonos a su Espíritu Santo, a Mamita María, que nunca jamás nos desampara ni nos deja solos. Ella siempre está al pendiente de sus hijos. Tenemos una gran tarea, mamás y papás. Acuérdense que nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes de hoy, son iglesia y van a ser los que van a estar sosteniendo esta iglesia el día de mañana. Entonces, encomendémonos en las manos del Señor y que sea Él que nos ayude a cumplir sus mandamientos, a amar como Él nos amó. Y a seguir adelante en la construcción del reino de Dios y en la piedra. Vamos a hacer la oración final mientras el coro... Final del tema, no final de la asamblea. Vamos a... Mientras el coro coge sus lugares, toman sus posiciones. Cierren sus ojos si lo desean. Señor, ningún Dios como Tú No hay obras como las Tuyas. Pues eres grande y haces maravillas. Tú solo eres Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias y que el Señor los bendiga.